y vamos amigos con rumbo al 20 laguna el 20 hoy vamos a hacer trolling fishing primo aquí venimos a los 100 vamos a bajar la la lanchita venimos listo a ver qué tal laguna el 20 orquestando ya todo ahí está amigos vamos a ver esta tarde qué tal nos va en el trolling de laguna dicen que ha habido agarre de pargos vamos a ver qué tal les vamos a seguir contando cómo vaya el día andamos en brasil los envidiosos van a decir que es nusco mortal we aquí vamos amigos en el trolling de laguna vamos a ver qué tal nos va esta tarde la velocidad sí ahorita pero como no vamos a entrar todavía en la parte dicen por ahí buena voy a ir probando de todo modo que le vaya no ay papá ya estuvo papá ya estuvo papá ahhh le tiró recio eh sí ese debe ser un bus no no es un bus donde están los tataos como que se ha perdido esta es una mala esta es una mala esta es una mala es que por lo menos ya hay que ver la respuesta si hay una mala la respuesta les diría que tenía que sacar la cara por el equipo mi gente porque el equipo andaba muy derrotado pero pero no se preocupe mi gente pero para estar una mal no que ese bonito pargo bonito pargo bonito pargo amigos háblete Gardi no traímos canasta arriba Gardi arriba Gardi arriba Gardi huila chihuahua bonito pargo mi gente bonito pargo mi gente nice dicen los brindos nice aquí están las pinzas primo mire primo mire primo ese de cosas no voy a hacerle vamos a ver estamos a la antigua traigo un kilo de lama pero aquí estoy amigos buen pargo raza quilero quilero aquí vas a dar vueltas ahí va amigo ahí va ya vienen matando a hacerlo jajaja 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 que bonito se paniqueo primo se paniqueo si jajaja es que fue en seco fue en seco la agarre jajaja fue en seco en seco a ver primo avéntalo no lo voy a que no voy a que ir afuera jajaja ya salió el caldo no lo voy a que ir ahí está tu lama bien se te destrozó bien y se destrozó del floro un gusto un gusto un gusto lo sentiste si fue un gusto jajaja 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 Hijo jajaja 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 entonces esta va arriba ¿emu Aldo? que cont Thousands diw� las espargos espargos eso es todo hay que sacar la casta por el equipo hay que sacar la casta por el equipo ahí esta amigos mi primo acaba de agachar un bonito pargo vamos a ver trabajelo trabajelo lo subo? es pargo mira primo presúmalo primo de la misma mata presúmalo y con que señor lo saco? con una ex rap ahi esta amigos mira chulada de pargo ahi quedo ahi esta ahi esta otro primo marquese primo marquese ahhhh se estaban riendo de el se estaban riendo de el se estaban riendo de el se me fue aqui viene se me fue aqui estan primo y lo venia jalando ah? si lo venia jalando se estaban riendo de el eso les pasa por burlarse ya el chico es como el no esta grande pero el es es el de anzuelico a su chingada madre y ahi es pargo pargo arriba esta bueno ahi esta amigo no hombre no va a dar resultado ahhh abre la boca porque a ver pásame una pinza porque me la goma la tiene ya estuvo esta ahi esta amigo bonito pargo esta con el señor lo mató ese es Thor, es un marca Thor ¿cárdeo ahí? los logros dos ahí está el paro de la primo, pasamos fuera ¿fuera? pero hace rato leí por dentro por dentro del paro, anda agachado ahorita me voy a dar la vuelta, entonces aquí aquí está la marca, aquí me voy a dar la vuelta me la voy a dar, mirá, tú me la voy dando amplio ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo ya estuvo, ya estuvo ya estuvo, ya estuvo ya estuvo, ya estuvo se jala, está bueno está bueno amigo, aquí en Laguna del 20 andamos en el trolling de Laguna algo nuevo aquí practicándolo pero es efectivo aquí viene la presa es un buen parguito con un shot con el shot storm ahí está amigos bonito parguito esto amigo de la marca storm abre la hielera ahí va la pesca amigo, puro parguito puro parguito caldero dándole cátedra a estos chavos nuevos que no nada más ay, 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 primo, de los gancheros aquí lo ganchaste, primo mira el pargón, primo, mira que bonito pargón y adivina el conchón, primo chúbalo, primo a ver, primazo presúmame con qué lo gancho qué bonito, goma 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 jaja a ver, primazo a ver, presúmame con la cámara gira ahí está, amigos gira con la goma ahí está, buen pargo no lo probaré me sigo para adelante, ah jaja brujo lo iba soltando aquí ah, mira aquí mira, hasta aquí mira, jolito tú tíralo, ahorita vas a ver vamos a ver esa es que están buenas ¿qué? yo tenía un cabezal no sé, este es elloj solo yo ya estoy imaginando 360 la P de ella y vi que la pintlla moma también este shot de... ay 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 go dos veces jajaja pero también usted lo tiraron tipo quiere color blanco gary no se me queda gargade es una máquina ¿Usted tiene la venta de esto no? ¿De este carro? ¿Y qué? ¿Se fue? ¿Se fue? Hijo la Garbi, asegúralo Garbi Ahí está, me le tiraron Ahí están ¡Ay, qué bonito aparato! ¡Uuuuh! 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 ¡Qué bonito aparato! Ya no sabían si aceleraron ¡Uuuuh! Aquí están, primo ¡Ay! ¡No, se me puede! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡No, no puede ser, primo! ¡Qué bonito aparato! ¿Sabes qué pasa, primo? Los colores blancos a la verga ¡Sí, primo! ¡Qué aparato se me fue! ¡No, Garbi! Me voy a dar la vuelta, chavo, eh Mira, chavo, le di mucha oportunidad y ustedes no quisieron accionar Ahí está el amigo Garbi que ya ganchó uno Asegúralo nada más, Garbi ¡Asegúralo! ¡Buen parguito! ¡No te desesperes, Garbi! ¡No te desesperes, Garbi! ¡No te desesperes! ¡Muéstramelo acá a la cámara! ¡Ahí está con la goma, mira, amigos! ¡Buen parguito! ¡Aquí en el troleo de Laguna! ¡Aquí en el troleo de Laguna! ¡Ahí está! ¡Aquí en el troleo de Laguna! ¡Y ahí está el gran rental! ¡Aquí en el troleo de Laguna! ¡El gran rental! ¡Aquí en el troleo de Laguna! ¡Ahí está! o sea, hay que ubicarnos ahorita así cuando nos tire hay que ubicarnos como no, no hay cierre Gargirá, esa casa es casa, el techo es casa pero hay que ubicarnos a la altura de esta, si me entiendes? no, 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 acuérdate que hay palma seguro que Enrique se cree que el amigo que se mordió y dice si te fijas te fijas si, si estás una nube así ya primo que dios, ¿se me fue primo o qué rollo? no, es un primo, que puta puta me hizo no, primo a ver si que se lo deje ir no, 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 que estrategia de mi primo era no, primo, la meta ni modo, te va a tocar tu turno no ve el palo primo, no ve el palo no, aquí vengo lo que pasa es que el primo me dejó ir buen shot se ve estaba enriendo y te estaba enriendo estrategia estrategia para dejarme desarmado porque sabían que pero entra Wessy al recate buen perguito Wess ahí está amigos, creo que va a ser todo por el día de hoy buen video, buenas capturas aquí en el trolling de laguna en la boca primo hasta aquí despedimos el video saluda a la cámara primo, saluda a la cámara eso es todo, bueno, hasta aquí lo dejamos no, 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 we'll have not to be a good one Gracias.